Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Y, no sé, hemos llorado a veces escuchando la música, y ahorita me sentí muy bonito porque me trajo recuerdos otra vez de estar ahí al lado de él en sus shows. Yo creo que, y ojalá es lo que todo el mundo siente. ¿Este proyecto te lo presentaron previo? ¿Alguien lo escribió antes? ¿Cómo surge la idea? Mi papá siempre tenía una idea de hacer una obra de teatro o algo así con el circo. Pero yo creo que trayendo las dos cosas juntas, su obra y el circo, se puede representar su música también. Entonces fue algo que se platicó con él. Desafortunadamente nunca se dio a la luz mientras él estuvo con vida, pero es algo que sentimos nosotros que deberíamos de hacer. y traer con el equipo de Steve y Morris, todo eso, se ha hecho muy bien. ¿Cuál es la historia? ¿Qué te quiere plantear con la música de Juan Gabriel y estos actos y recentes? Pues, no, yo creo que es más que nada el sentimiento de la música, ¿verdad? Lo alegre que fue la música, a veces triste, amor eterno y todo eso. Pero yo creo que más que nada es como el presentimiento, los sentimientos que trae la música. Y yo creo que es lo que hemos tratado de traer. Ahora, este espectáculo, ¿cuánto se puede ver aquí? Pues, lo más que se pueda, estamos aquí para quedarnos, ¿verdad? Es la esperanza. Y también queremos tratar de expandir a otros países, a otras ciudades, pero aquí estamos para quedarnos. Voy a preguntar también, con respecto a que termine esta parte de la gracia de Juan Gabriel y Guillermo, ¿es cuando tú decides ya exponer más el proyecto de tu papá? Pues, sí, no fue cosa que terminó, pero, o sea, yo siempre voy a estar agradecido con el licenciado Paul por todo lo que hizo con mi papá. Pero yo creo que su labor, como albacear, pues ya terminó su ciclo y nos estamos moviendo todos al futuro, ¿verdad? Es una decisión que se tomó en familia, en el equipo y siempre en el mejor interés de la asociación. Hablamos, a Iván Aguilar le interesa que los exponentes o los cantantes sigan explotando la música de Juan Pablo. ¿No quería Iván que nadie más volviera a cantar? ¿No quería Iván que nadie más volviera a cantar? No, no, eso, la gente, yo creo que mi papá siempre quiso que todo el mundo cante su música, es lo que él siempre dijo, que va a seguir vivo por su música, por sus obras. Honestamente, yo no sé de dónde viene ese mito, pero, este, que la gente cante, o sea, que cante y que, porque es lo bonito, ¿verdad? Es lo bonito de esa obra. ¿Tú permites que cualquiera, no siempre y cuando pague sus derechos? Sí, sí, pues así es. ¿Qué pasó también ahí en esta parte de amor eterno? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues no puedo, este, este, tanto detalle, pero fueron sí cosas de derechos, que se hizo sin, este, sin previo anuncio, autorización, nada de eso, entonces, esencialmente fue un tema muy, ah, no bonito, pero, pues sí, tenemos cosas de derechos. ¿Sigue la demanda, la verdad, el impuesto de la persona, es el productor o más fuerte? Bueno, de nuevo, no tuvimos nada que ver nosotros, eso fue la disquera y la sociedad, este, pero, este, porque no usó las cosas correctas. Entonces, ustedes no, tú, en el partido no nunca interveniste para que se farenada la obra. No, este, yo sabía que mi papá, este, no estuvo de acuerdo con eso, entonces, yo creo, de ahí tomaron el, los pasos para que, para que no pasara. Claro, claro. Ahora, otra de las cosas, como dicen, que se dio una conferencia hace unos días, papá, y me voy a decir que está vivo, papá, y que supuestamente, Iván lo tenía amenazado, y que por eso no podía salir a la República, que necesitaba de la ayuda, de la ayuda, de la vida, ¿no? ¿Qué piensas? Yo, yo, no fui de eso, yo, yo, este, me atengo a recordar la memoria de mi papá, la historia de su vida, su, 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 su música, ¿verdad? Este, como fue como padre, como fue como amigo y con su público. Yo creo que la gente crea historias para, para crear conversaciones, ¿verdad? Y, esencialmente, muchas veces son conversaciones que no se necesitan. Juan Gabriel, ¿está vivo o no? Pues, desgraciadamente, no está con nosotros, pero, él siempre va a estar vivo en nuestros corazones, es nuestra esperanza, ¿verdad? Claro. Y ya nada más para concluir, ¿qué más viene? Porque sacaste, promocionaste, también, este, un sencillo, con recodo, si hay autorización, ¿no hay autorización? Sí, sí, eso es con la disquera, este, todo, y, honestamente, yo no sé por qué salen los rumores, pero, todo se está haciendo, está el sencillo con recodo, ya está en un dos más, creo, y el mes que viene va a ser dos, dos, tres, entonces, este, al fin estamos poniendo la música de mi papá llena para el público. ¿Pero va a ser un completo, un disco completo, o va a ser sencillo por sencillo primero? No, va a ser un álbum completo, es como mi papá lo quiso, como lo planeó, nosotros simplemente estamos cumpliendo, ¿verdad?, con lo que él dejó. ¿Y para cómo está Luis? Pues, no quiero dar tantos detalles, pero, yo creo que en un mes, ya se puede estar algo para él. Oye, ya no participaste, hemos tenido una gran sonrita de Timona, muy enamorados, y todo, no es lo que se pinta, así, no, es guapísimo, muy, la veo muy contente contigo. Pues, muchas gracias, sí, 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 nos conocimos hace mucho, y yo doy gracias a Dios, que siempre, ella ha estado conmigo estos, este, 15 años. ¿Vas a estar más en aquí en México, ya, aparte de esto? Sí, yo creo, yo extraño a México, este, la comida, ¿verdad?, entonces, vamos a venir mucho más seguido. Pues, muchas gracias, muy amable por la entrevista, por el tiempo, y, pues, que no se pierdan esta gran obra que va a estar puesta aquí en el Teatro San Rafael. Así es, muchas gracias. Un placer. Gracias.